Que va a revolucionar su generación, que va a hacer un cambio en su generación, como un testigo fiel de Dios para una humanidad tan necesitada. Para eso es necesario que los padres se comprometan a enseñarles, como están siendo con Gabriel y con Israel, como han sido bien fortalecido, es una joya que Dios les ha dado para que puedan guiarme. Así que están de acuerdo a que ya los caminos del Señor son los días de su vida, vamos desde este momento a orar al Señor por la vida de ella. Padre Santo, hoy presentamos a ti Señor, a Yedisha, que ha venido al mundo con propósito, nosotros creemos que hay propósitos en la vida de los hijos, en la familia. Hoy traemos a ti esta niña, para que la bendiga Señor, para agradecerte por este privilegio, por esta bendición que ha dado a sus padres. Padre Santo, que pedimos que la crie en tu presencia, que sea llena de tu Espíritu Santo, que pueda hacer un cambio en su generación. Padre Santo, hoy presentamos en su vida, en nombre de Jesús, proclamamos todas las bendiciones que ha dado a sus padres, sobre esta niña, Señor, que crezca en sabidurías, y el conocimiento de ti, Padre, para que pueda servir y adorarte, y también servir a los demás, por medio de tu gran amor. En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en el amor de adorarnos, y en el amor de adorarnos, que te exaltamos, Amén. 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 Dios me diga, suceso con la familia bendecida.